Todo listo, 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 señoras y señores, buenas noches, el grito de las mujeres solteras, una, dos, tres, arriba la putería, que diga la soltería, eh, estamos iniciando, buenas noches, todo listo ya, 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 iniciamos, vamos a iniciar labores, esta noche Rolly Mix, apenas estamos iniciando, vemos que ya la banda ya está prendida, nos mandamos un saludo especial, esta noche. Señoras y señores, vamos a iniciar, queremos que la gente baile, no se divierta en esta ocasión, donde estamos por primera vez aquí en el Colorado, gusto saludar, a mi ahijada, la Wendy, la Wendy, la Wendy, para el rapita, toda la perra viene a Rolly Mix, de lado a lado, llegado con Rolly Mix, se ha quedado. La vamos a ver, y para el rapa y Liz, el cantante y el famoso vivo, le mandamos un saludo especial. Quienes agradecer si empezamos, tenemos el tiempo cortito, y queremos empezar con algo sabroso, para que la gente baile, y goce, se divierta en esta noche. Quienes agradecer si empezamos con una melodía rica, de las cuales sacamos del maúl de los recuerdos, algo que estamos causando sensación allá en México, y queremos dedicárselo a la gente de aquí, para empezar a bailar. ¡Agarra a tu pareja, porque empezamos con la pumbia! Vamos a empezar con esta cumbia sabrosa, delicada, para la gente de Toluca, para que abra la rueda, la famosa juez de mi licenciada, hoy y siempre con Rolly Mix. Vamos a empezar con esta cumbia sabrosa. Los dos mentes ayer y la brilla de mi corazón Y me dio a brindir a la llana de mi barba Ya se abrió la rueda, la granada, la granada amigo de ti Toda la perra vida, llegó la familia mediata Y se roba rapidas Venga, venga Venga el acordeón Llegó la banda de infona del sur Allá Juan Pizones, Cádiz Todos los Cádiz y el famoso brazo Con Villanes, Alexis y Chucho Hablados ¿Cómo se llama? Para la señora Verónica Directamente desde la hermana República de Pines, Arizona Producción de Samadre Trename Mostra vez este es loca A quien nos podrá ¡Cállate! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dedicada para la señora Verónica Alza Puente del Semalle ¡Venga! 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 Para Robert Lips, el de las montañas, apoyando a Remy Lips, toda la perra vida. Llegó a publicidad a este otro, el dueño, el EFRA, Lips. Toda mi gente que nos acompaña de Libres Puebla, allá nos vemos mañana. Vamos a Libres Puebla, para Tony y el EFRA. El EFRA dice, ¡oh! Como dice la cumbia. ¡Sale! Porque apenas ya estamos inicianos a gran soledad. ¡No, pero nadie nos podrá vivir! ¡Claro! ¡Me mantén tu sonrisa! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos a ver nada! ¡Me voy a amanecer! ¡Adiós! ¡Me voy a amanecer! ¡Sale! 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 ¡Sale la cumbia! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale la cordial! ¡Sale! ¡Toma mi gente que nos acompaña! Para la gente regresada de México Con el mix de corazón Y dice Sabor Vamos y ya Vamos dice Vamos a lo ser Ahí vamos Claro Así se llama Vámonos Sabroso Así se llama, así se llama Vamos a hablar Suéltase la guitarra Suéltase el sabor Cumbia Vámonos Vámonos Toda la gente que ya está mostrando sabroso Oye que rico suena Señora ley Alza fuerte se lo oye Inicia Acábrala Mira que se gana con la cumbia Pienso de quién es Se lo levantamos Un saludo Esa Toda la gente que nos acompaña Vamos a la vida Ya con revivir Entre las transmisiones Esa noche Toda la pedra vida Organización Con la cumbia Con la cumbia Panamá y la boca Suéltase la sensación Sabalda Organización Fuerza y movimiento Disco sales Vámonos Acábrala Acábrala Vámonos Vámonos Edigados para toda Navarra Mira que se acaba Mira que se acaba Panamá y Tuchero Saludos Viejo Sabor Acábrala Se va Mira que se acaba Mira que se acaba De los éxitos sabrosos Que estamos hoy Apenas iniciando Apenas estamos Calentando la noche Buenas noches Buenas noches Vamos a beso Ya Hóvenes estamos Calentando Mi hija La buena Y mi licenciada Que anda acá En el cabacho Como dice la chena Mi gente Del cabacho Un saludo Un saludo asociado A Dinacía Rodríguez Para Roddy Mañe Y la comitiva De Scalic Si señor Dinacía Jiménez Un saludo Para toda la gente Que ya nos ha sintonizado El incansable Chetito Y toda la banda Que ya está Disfrutando de la noche De la noche Y la compañía Que ya está Que ya está ¿Voy a la noche? De la noche Un saludo especial, tenemos algo sabroso, el tiempo es que es poquito que tenemos y queremos que la gente se vaya bien bailada, bien gozada. Tenemos la participación de mis grandes amigos del grupo de J&J. Ahora bien viene la presencia del señor Pedro Perea, sonido de la conga. Estamos hoy calentando la noche. ¡Vámonos a bailar! ¡Una cumbia! ¡Vámonos a bailar! Vamos a recordar las cumbias sabrosas del Distrito Federal. Esas cumbias que quedaron marcadas para la historia. ¡Una cumbia de la superfantaje, música! ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Inicente! ¡Que se abra! ¡Que se abra la regla! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Solute suerte! ¡Solute suerte! ¡Ale, ale, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 para Chévez, para Gisela y Mauricio, desde España, como dices, échame esa voz, para la hermosa Jessy, ya no se acompaña ese señor, la chica de Notario Rojo, ya no se acompaña la piquete de Libres Puebla, mañana pasemos en Libres Puebla, vamos a decir, venga la copia, vamos a decir, vamos a decir, toda la bandida de Pachuca, vaya esa manita Claudia, él se ensegue, el rey de las cajas negras, vámonos, donas de Coquipalpa, déjenos amores, cumbia, estas son las cumbias polimixeras, sabor, cumbia son buen sano, mira, vámonos a ver ese chulo, para vigente de los callados de la colonia, dejado el rorro, esta noche el grupo JG, vamos a gozar, vamos a decir, sabor, cumbia, vaya son los sabores Wendy, dale brillo Wendy, dale brillo, sabor, toda la gente de la página de moda, misterio sonidero, toda la gente de la guardián de Obregón, esta noche no se acompaña y baila, toda la banda, el bandida y Claudia de Pachuca, el bombón de los bandotes, vigente de Calama, para los vencados once de la Moreno, allá de los famosos de Tepito, desde Denver, Colorado, mira, vámonos, cumbia, suéltala, 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 su ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, suelta la cumbia, suelta la cumbia. Saludos a los pelos y las familias Torres. Pelos y el aprio, el niño en el silencio. ¡Aila! ¡Aquita! 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 Estas son las cumbias polimixeras. ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Aquita para toda la banda! ¡Aquita! 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 Vamos a gozar, vamos a gozarla, vamos a gozarla, vamos a gozarla para localización de Salones, Alza Santiago, San Vicente, Puebla, Sonido de la Cumbia, vamos a gozarla, vamos a gozarla, ahí está bailando mi caralito y va, Román Rojo, la chanda, venga la cumbia, vamos a gozarla, y Mr. Cumbia, Maza Norte Carolina, Wuba, Wuba, Wuba. Estas son las cumbias polígithéo. Vamos a gozarla, vamos a gozarla, vamos a gozarla, Yomara Hacia las ventas de negocia Para el brazo del mercado de la Huesotla Para las ventas de plantas de salsa Yomara El Cali y la Champions Ya nos acompañan en el Benz Ahí va Caballitos conmigo Ahí va Caballitos conmigo Venga la Guacharaca Suelta el bajo Suelta el bajo Vamos a decir Sabor Guacharaca es la reina del Cumbión Vamos a decir Guacharaca En la chana Guacharaca Sabor Venga que ritmo Saludos especiales A una vigente de Fuentes del Valle Para Alex Para Kelly Allí Para Mike De Nicaragua Toda la papilla Con el Ixena Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Ahora Llega la copia El famoso pollo Yorate Toda la banda Los gatos de Nacimo Toda la vida Con el rey y samurái Suelta la cumbia Cumbia Estas son las cumbias No y mi ser Ahí va Dale la cumbia Dame la cumbia Para Emily Hermanesa Toda la vida Con el rey y samurái Sabroso Sabroso La cumbia Acaba la cumbia Estas son las cumbias No y mi ser Se va Mira que se acaba Para la familia 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 Este es el marcito El chenel Puro sabor Cariño A la nivelación Y video A los anelos Vamos a ver Ya se va a cenar Sí señor También en Mexicolombia No es Mexicolombia El chenel Es una espexia Aplazo para ustedes Señores Estamos calentitas